Música Palpitar imaginario noches de sueños vanos Aquella vez que no hace el vuelo siempre en medio de ti Libertad falsida al hombro, preguntarte que me asombro Retiro ya aquella mano suave tendida hacia ti Música Morizar tu gesto eterno, saborear la fe de un reino Me disciplina sin pretexto, ya estoy lejos de allí Quedarás sin patria herida en despertar un recuerdo Tengo dos diferencias en mi punto de vida, lugar de mi feliz Sabon arriba, la gustatela Mira como bueno, si es que observas desde el suelo Tu silueta se ve minúscula desde aquí Desde aquí No pienses que me arrepiento, solo que ahora te siento lejos El aire lo siento fresco lejos de ti Despejada la bruma crepuscular Y es quebrada cual copa de cristal Y esa rama del fresco en el arenal Fue encontrada que Zaina habrá que contar Oh no, si es que te gustara Oh oh no, si es que te gustara Oh no, si es que te gustara Oh 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 Mira como pierdo la pieza de este bucle resuelto Yo ya no sé si recuerdo que estuvieses aquí Ya ni toco suelo, estoy flotando sobre el cielo Ni siquiera veo al vértigo desde aquí Mira como vuelo, si es que observas desde el suelo Tu silueta se ve minúscula desde aquí Desde aquí No pienses que me arrepiento, solo que ahora te siento lejos Y es que el aire lo siento fresco, lejos de ti No pienses que me arrepiento, solo que ahora te siento lejos de ti